He escuchado las voces navarras de Alejandro y Paula y las voces de la J en la J aragonesa de Silvia y Alberto. Vamos a hacer una bonita polca que llevamos este año nueva en el repertorio. En ese tour 2015 que Alma con la J está haciendo por casi todos los puntos geográficos de Aragón, de Navarra y de la comunidad valenciana. No podía faltar tampoco esta polca que está dedicada al oficio del sastre y de las modistas, sobre todo más concretamente el del sastre. Y esta noche la vamos a cantar aquí, no sin antes, con el permiso de todos ustedes, se la queremos dedicar. Una de ellas no está aquí porque está en su casa, no ha podido venir, pero la otra sí que la tenemos entre el público. Son nuestras modistas del grupo. Esta polca del sastre va para Mercedes y para Maruja. Con todos ustedes. ¿Maruja sí que está? Ah, que no lo sabía. Que no sabía que estaba Maruja. No lo sabía. Perdona Maruja, pensaba que no habías venido. Pues mira, mejor, para ellas y para todos ustedes, ¡la polca del sastre! ¡Aplausos! El oficio del sastre es un arte, el que inventó el bueno y la edad. Para seguir los consejos de Eva, el único se vio sin más. De la fruta prohibida, los dos fueron a tomar, y a contemplar se pensaron, nos tendremos que tapar. Una lata pa' hoja de parra, el tempe lo que malo va. Mejor que nos distorsaste, será la nuez moda ya. ¡Aplausos! Hay que ver lo que saben los astres, nada fácil es lograr. Conseguir que te lleve la tela, es cuestión de bien cortar. Ricos que nada parecen, y pobres también plantas. Según el traje y la gracia, puede ser amo cría. Una lata pa' hoja de parra, el tempe lo que malo va. Mejor que nos distorsaste, será la nuez moda ya. Si tú quieres decir elegante, me echas a tres sin pensar. No le vayas con chisas ni cortes, él sabe de telas más. El que sabe comer es bastante, a tu pecha trajeará. Y alucinó un buen traje en la calle, esas te presumirás. Nada, la paja de parra, el tempe lo que malo va. Mejor que nos distorsaste, será la nuez moda ya. ¡Aplausos! 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 Gracias.